Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones Tendremos lluvas, puyviento en varias de las regiones El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas Algunos puertos cerrados y frío el resto de España Solamente Canarias conserva el clima primaveral Tenerife tiene Y con la información del tiempo, como cada viernes, José Calvo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Bueno, pues una semana un tanto complicada, ¿no? Y desde luego poco habitual a estas alturas del año. Nieve, lluvia y además en abundancia. ¡Vaya semana! Sí, sí, ha sido una semana, pues, casi más invernal que primaveral. Fíjate tú que ha llegado esa masa de aire frío en capas altas Que lo que ha producido es un desplome de temperaturas Y la aparición de nieve en cotas relativamente bajas Porque ha nevado, agua ha nevado hasta en el valle Pero es que en zonas de la hídrica se han recogido hasta 40 centímetros Situación... no te voy a decir que excepcional Porque nevadas en abril en la Rioja sí que se producen de cada cierto tiempo, ¿no? Pero sí poco habitual. Hacía tiempo que no pasábamos un invierno como este Y parece que la primavera es una extensión del invierno. Y desde luego precipitaciones que, pues, aumentan el riesgo de crecidas Fíjate que hemos estado hablando durante buena parte del año De esa ausencia de precipitaciones y al final casi nos está sobrando agua Sí, sí, la verdad es que las precipitaciones han sido muy abundantes En el valle, pues, habrán estado entre 20 y 40 litros En la hídrica entre 40 y 80 litros, según zonas Y lo he dicho, como además ha sido en forma de nieve Hay mucha nieve acumulada, el terreno ya está muy empapado Y las temperaturas, quieras que no, al mediodía ya se empiezan a recuperar Ya empezamos a tener, no te voy a decir calor, calor de primavera Pero sí que son temperaturas más altas que favorecen el deshielo Y, en consecuencia, pues, la crecida de los ríos Bastante grande, la crecida del Ebro, que es importante La punta, yo creo que ha sido ya La punta que pasa por Logroño y en Castejón, pues, será a lo largo del día Pero sí, sí, la verdad es que las imágenes impresionan ver todos esos terrenos inundados, sí Bueno, José, estamos ya, este fin de semana Entramos ya en el Ecuador del mes de abril Y yo creo que todo el mundo esperando una ligera mejoría Ha habido una gran cantidad de memes referidos a las precipitaciones A las bajas temperaturas ¿Vamos a notar un cambio de estos días? Sí, a la dimisión de la Virgen de la Cueva, ¿no? Sí, exacto, por ejemplo Sí, sí, bueno, el tiempo va a tender a mejorar Va a ser una mejoría espectacular Porque a lo largo del día hoy viernes todavía se mantiene el ambiente revuelto Estamos bajo la influencia de una borrasca en el suroeste Que sigue enviando frentes y deja cielos nubosos Todavía precipitaciones no tan abundantes como han sido hasta ahora Pero es cierto que en capas altas el aire frío se va a retirar Y poquito a poco el tiempo va a mejorar Nos vamos a notar sobre todo mañana sábado Donde va a disminuir la nubosidad Van a ir remitiendo las precipitaciones Que dará sobre todo nubosidad en zonas de montaña Y sí que vamos a ir notando que las temperaturas ya son más acordes a la época Sobre todo las máximas Porque las mínimas todavía van a ser frescas Y el domingo pues tendremos un inicio de domingo bueno Con nubes y claros Lo que pasa es que llega otro frente que irá cubriendo los cielos De manera que al final quedarán cubiertos Incluso es posible que de nuevo aparezcan precipitaciones Ya te digo que no con la intensidad de estos días Pero sí como suficiente como para que el día se estropee Y la semana que viene Por eso Pues el lunes lo vamos a comentar muy revuelto Por ese frente que llegaba el domingo Sabes con nubos y las precipitaciones Y el tiempo fresco Sin embargo a lo largo de la semana Sí que ya el ambiente va a ser más primaveral Van a haber nubes y claros Y las temperaturas ya se van a recuperar De manera más apreciable Incluso llegaremos a tener 25 grados En torno al miércoles jueves Así que ya nos queda poquito Ya parece que la primavera de Verda Falsoma Y estaremos un poco a la espera Bueno pues habrá que esperar El otro día recogíamos un testimonio Que era curioso Era el gerente de la estación de esquí de Valdezcaray Que decía que cierra la estación Se acaba la temporada Porque realmente la gente no tiene cultura De esquiar después ya de la Semana Santa Que baja muchísimo la fluencia Pero desde luego este año No por falta de nieve Que estaba la estación en unas excelentes condiciones Sí efectivamente No solamente Valdezcaray Sino todas las estaciones del Pirineo Han cerrado con cantidades ingentes de nieve Probablemente Valdezcaray No te voy a decir el año O de los años Que con más nieve cierra Y es que efectivamente Se ha cambiado un poquito la cultura Siempre queremos empezar muy pronto En diciembre Cuando todavía no hay nieve Y después en abril Llega ya lo que parece el buen tiempo Y con las estaciones llenas de nieve Aunque hagan esfuerzos por abrir Pues ya parece que Buscamos más el sol que la nieve Sí efectivamente La cultura de esquí de primavera Pues no se prodiga mucho en España Una pena pero bueno Pues sí Bueno a ver si el viernes que viene Nos vemos y Hacemos ya este espacio En un ambiente un poquito más primaveral José Gracias una semana más Hasta luego Hasta la semana que viene Un abrazo a Dios Adiós Les habla el hombre del tiempo Con nuevas informaciones Tendremos lluvas, cuiviento En varias de las regiones El cielo estará nublado Y habrá nieve en las montañas Algunos puertos cerrados Y frío el resto de España